Nosotros nos vamos a dar una vuelta en el Citrán. Yo voy a dar una vuelta a la fábrica de empleos. Yo voy a que me den mi aspirina para la chikungunya. Yo voy a que me vuelvan a subir los impuestos. Yo voy a que me den la compu del bicho. Yo, a ver a dónde chocó el Ferrari de un huicho. Yo voy a joder porque según Benito aquí no hay violencia. Yo voto para que me suban otra vez los impuestos. Yo voto para que los mareros me sigan renteando. Yo voto para que Silfrido siga hueveando. Yo voto para que me sigan dando paja. Yo voto para que sigan consintiendo a los mareros. Yo para que compren el árbitro y la deuda la paguemos nosotros. Yo para que me sigan dando pantalones putos. Yo voto para que siga la oligarquía de izquierda. En solo cinco años y medio, los diputados y diputadas del FMLN no solo no hicieron nada, sino que además poco a poco nos quieren convertir en Venezuela. No dejes que te sigan dando paja. Que no se te olvide que estos predican como Fidel, pero les gusta vivir como Rockefeller a costillas del pueblo. Bienvenidos a la burguesía de izquierda.